Te mató a casa Ah, ah, ah Ese, ese sí es a casa No sé por dónde pone Por un momentico Leí Ancian Aventuras No es mame No es mame, no es por molestar El trío de ley El trío de ley Está bien Eh, estoy grabando El tercer episodio de Aventuras Antiguas Antes que nada me voy a transformar en demonio Y vemos qué pasa ¿Estás seguro de que va? A ver, se resetea si muero Y quiero usar las habilidades demonio Eh, vale Me dio todo Me dio demonio, visión nocturna Hambre 3 durante 12 segundos Fuerza, resistencia y regeneración Salud mejorada 2 y velocidad Sin necesidad de tener una espada Y Tengo la mano del Hay visión Oh, lo de la visión nocturna Está bastante potente A ver si puedo usar la Nichirin ¿Ya desapareciste? A casa ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? La mano me va a tener un solo golpe ¡Uno solo! ¿Puedo usar la Nichirin? ¿Puedo usar la Nichirin junto con las habilidades de la mano? Pues claro ¿Puedes usar las respiraciones? Sí Ahora me falta ver ¿Qué pasa si es de día? ¿Qué me está pegando? Vale Me hago TP a ti No, no, no Quédate ya Tengo que ir allá Porque allá está la La que es la La del desierto Pero como tengo el inventario Igual tengo que elegir de usar una Y quiero ver ¿Qué pasa con la mano? ¡Hermano! ¿Hay alguna imagen de servido de la mano? Eh, sí Están en el general Una ¿Cuál es que ahora Habrá 50 millones de imágenes que mandaste? La La primera Hay una que se llama Hay una que se llama Camarón Craft ¿Cuál? Sí No Estaba comparando las Las imágenes De los distintos servidores que tuvimos Desde que entró el servidor este Bueno, el servidor De los chicos Mira Mira, en ternura Tus 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 Ay, tus miniaturas No me lo tomes a mal, eh En el buen sentido No, sí No, a mí también En cierto punto Eh Vale Estoy Acabo de caer en una cueva Bueno, entonces ¿Qué vas a hacer? ¿Demonio o cazador? Ya me transformé en demonio Igual me voy a morir Es para usar Es para usar las cosas Y no se te resetean las misiones Así que Te puedes morir Y Y coso Igual creo que Con Dandallion Se te va la Consumiendo una flor Se te va lo demonio No sé cuál Y No sé qué Creo que cuanto más Cadáveres de 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 demonio Sleasher Comás Más Fuerte eres Sí, ahora que lo estoy pensando Pero que creo que tenía uno Por aquí En el pueblo Hay como 20 millones De cadáveres En un cofre No sé si es más fuerte Pero Me dejó comerla Como alimento Normal Y ahora que lo estoy pensando Me voy para el pueblo Porque tengo un TP Aquí al lado Voy a aprovechar Y voy a devorar Todos los Los Que es por allá Yo me Es súper potente Y lo que te iba a decir Por ahí mañana Hago directo Tengo que terminar De grabar un trailer Mañana Tengo que entrar De Dije que iba a entrar Mañana No, hasta qué hora Tengo que ir a la quebración Sí, estás Ay, no, no, no ¿Sabe lo que hice, Camilo? Me hice TP A la aldea De A la aldea De los cazadores De hoyo Por accidente ¿Sabes? Yendo de monio El objetivo Está bloqueado ¿Qué sabe Sobre el anime Que met su Hermano? Que demonios Que sabe De demonios Que el del juego Muere Que contra Bueno ¿A cuánta gente Le habrá metido El spoiler? Bueno Ay, a ver Ya Si alguien Está haciendo Fiel a la anime Se tuvo que haber visto La película Ya me he visto La película Ya me conviene Suer como cinco veces Ay No se ha visto Me salen Tentáculos Del culo Uy, qué raro Tentáculos Vale Tengo hipnosis Y Genero tentáculos No te odio ¿Por qué? ¿Por qué será? Pendejo Ay, pues Pues, pues Contra No, mentira Aprovecha Estoy en vacaciones ¿A cómo es que? No sé Hay que cambiar Los precios Porque las Las cosas Han Dado un giro 360 grados Tengo un problema Tengo un problemón Tengo un problema Ringo Y en la película En la película El demonio le costó Pero no estamos En la película Volví a ser humano Sí, se te va Se te va cuando mueres O sea Te permite usar Las armas de demonios Pero Creo que el hijo de puta Se está cargando Mis cofres No 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 tocan nada De los precios De hecho desaparecen Cuando Se desesponían Cuando mueres Encuentro mi casa Mi casa Hoy aprendimos Algo muy importante Ni acercarse A los cazadores De demonios fuertes Cuando Ni verlos Digamos El equivalente Entre comillas De los No El equivalente No Porque te detectan Desde lejísimos O sea Como que Se te tienen Te huelen ¿Sabes? Ah sí Bueno Ya llegué a mi casa Vacío mi inventario Yo me voy para la mía Me chuto otro Otro desangre Va a ir como demonio No creo que se pone Bueno Sí se pone Lo Lo triste De todo No está La daña Que te digo No está Bajo tierra Lo triste De todo Es que creo Que te voy a hacer Daño Por accidente Si tienes habilidad Ah puede ser ¿Qué iba a comer? Me acaba de caer Un meteorito Al latín Un meteorito ¿Para qué sirve El Skype Rangman? El Armas Y Me estoy haciendo daño ¿Por qué? Por el sol ¿Por qué más? Ah 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 O sea La salvación De las personas Es que cuando es de día Pues los demonios No pueden hacer De las suyas Ah Tan fuerte O sea O sea Salí Y Me doblo Pero literal ¿Eh? Tú querías ser un demonio Ahora trágate las consecuencias Ay La sangre de Musa ¿Por qué otra cosa? Había algo en Minecraft Que me costaba mucho Que me molestaba mucho Era craftear cofre Claro Cuando te mueres Creas dos cofres Entonces Bueno mira Después de 5 veces Al inicio Y tienes toda una Este cofre Esta una sala de cofres Yo ya tengo En realidad ya tengo Para hacer 2 O 3 O 5 No pues Decimos Bueno la verdad Lo amamos No De todo Ya lo va El servidor Lo vas a disfrutar Uy como lo vas a disfrutar Ay madre ¿Sería un masoquista? No Eh Todavía no sé bien Cómo voy a hacer la casa Pero me gustaría Hacer lo de los materiales La pregunta sería ¿Qué? Hola Camilo Hola Sí ¿Parezco masoquista? Ah No sé No estás obligado a No estás obligado a responder Pero pregunta sería No pregunta No La pregunta La respuesta es totalmente seria No sé Muy inteligente Muy inteligente de tu parte La mano No le iba a hacer El pedo Por ninguna respuesta La verdad Porque esa vez El pedo Ala Se metieron Metieron panel de control De directos En celular ¿No? ¿Tenía un pedo? Camilo Veo otra de esas colas Eh No son colas Es Haz de cuenta Que es un bicho Muy fuerte Que tiraba Muchos chusos Por todos lados Entonces ¿Qué? No A que pensé Que se puede jugar Porque no sé Porque no estoy No estoy en el final De temporada Y no sé Cómo quedó Eh No ¿No se puede jugar? Se bloqueó Sí A otra vez Igual que el año pasado A esperar un mes Lo que me la pela La verdad Pero Este te grabé El final Pero Estuvo bonito A ver Pasa el video Yo lo veo Que yo quiero El final Le pusieron mucho gusto A la roca No No puedo pasarlo No lo tengo Ni subido Cuando lo subo Te lo paso Antes de publicarlo Hermano Voy a ponerme A subir el video De día Mientras estoy Usando la máquina No quiero No quiero No quiero dañar Sí Pero cuando me voy a acostar Los 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 subo O cuando salgo De mi casa Hija Ah Por cierto Si entro No muero Directamente Eh No Le dan como 20.000 millones De logros Sí Hay un spawn Pero Está mal acomodado Porque a veces Pueden salir demonios Ahí dentro Bueno pero Mírale el lado Bueno lo más Peligroso Del Servidor Todavía estamos En veremos Porque Los demonios Tienen poco rango De división A mi me Me preocupan Más Los Los bichos Que puedan utilizar De pronto Una espada Muchetada A mi me preocupa Que a alguien Se le ocurra Ir de gracioso Diciendo Voy a ir de demonio Y que empieza A morir Todo el día Todo A cada rato Que es de día Porque eso No puede hacer vida De noche Ah Tiene el cosito Para saltar las vallas Vale A ver Si lo pensas Al revés Está bien Con la Con la r Entras en modo Pelea Pero Hay un problema Con el mod Porque El elkinmetsu Cambia la respiración También con la r Entonces Tienes que cambiarlo ¿Cómo te creas? ¿Qué pasó? Bueno Esta no tiene protección De verdad No Una No tiene protección Es quizás Ah Digo Ya no voy a tener nada Ya sé Pero Es raro Casi me Me saqué la chucha Una mala caída Una muy mala caída Y decí que voy De neblina ¿No? Que no me hace Tanto daño Las caídas Porque si no Emma tenés No, no caías Qué horror Camilo te conté Que me caí De dónde En la bicicleta ¿Estás bien? Ah, más o menos Tengo rasparo El Antebrazo Y me duele La espalda Y la cola Ay, entonces Tuvo que haber sido Feo Ah, si se dañó La cadena ¿Sabes? Mientras estaba pedaleando Oh No Me fui al piso Con el impulso De la pedaleada Que yo Relativamente Ando rápido Claro Vale, vamos a Iniciar Que pedo Acabo de pasar Eh, si escuchás rayos Explosiones O cualquier cosa Es normal Hay alguien peleando Alrededor tuyo Que no tiene vida propia En el mundo real Pero si en un mundo ficticio Hola Camilo Hola Hola ¿Eres tú? Ah, vale ¿Eres tú el que El de los rayos Y explosiones? No No A la verga Están en el pueblo, ¿no? No, voy a ir de forma normal Eh, Camilo ¿Este traje es ¿De mod o es de skin? Es del mod Ah, vale Ah, hay un montón De vestidos En el mod Eh, por eso Esto, esto es Este es Este es el premium ¿Cierto? Eh, sí Ah, bueno Demasiado raro Yo te Yo te Veo con skin Hola, Emma Sí, yo me veo Ya me veo sin la skin, ¿sabes? Qué pedo, la mouse ¿Qué? ¿Me veo muy mal? Ah, sí Es un tuki-tuki Ah, bueno Sí Aquí tengo skin de mujer Porque alguien Algún gracioso Habrá tomado la mouse Bueno, vamos a buscar ¡Pero cuños! ¡Pendejo! Para que a ti se Viene por unos cuantos libritos Tengo dos que son más duras, ¿eh? Erma, 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 Erma Ven Ven, agarra Ah, bueno Me morí, sí ¿Qué cosa? ¿El cofre? No, este Este El bichito este El de este bicho Que por cierto Yo también tengo que agarrar ¿Cómo se agarra? Claro De hecho es kill bug Eh, aprendes habilidad ¿Está más? ¿Está más buggeado? ¿Cómo se hace? Ya Con la R Entras en modo combate Y con la R Sales del modo combate Recuerda salir Cada que no estés peleando Porque si no Ah, vale Si corres Mientras estás En modo combate Vale Todavía no entiendo bien Cómo funciona Esto Ok Directamente Si te das en modo combate O no Discúlpate De iniciar tu director Tu celo está acá Vamos a Esperar a que se haga de noche Para que ya Mate su primer demonio Y decirle a su Nichiri A ver que le toca Oigan ¿Me pueden esperar por lo menos Que Nichiri ¿Esto es la puta madre que me parió? Sí, sí, sí Yo te doy cosas Ah, vale Gracias, gracias Gracias O sea, digo gracias Ya, la calma Aquí durmiendo Un tico Ahora se ve súper raro Dormir, ¿eh? Sí, se queda Como presionar el botón Eso es del Del Morte de combate, ¿verdad? ¿Qué cosa? Antes de que lo digas Fue idea mía Sino que Para acabar con su sufrimiento Le había quitado La mitad de la vida La de fuego está bastante Si se la preguntan No, no soy imbécil, ¿vale? Aunque lo parezca No sé si me vive, güey ¿Cómo? ¿Qué pasó? Mate por accidente Ah, bueno Bueno No, no, no Estoy escuchando Que hay putas Si ni quieras Te y yo, ¿sabes? No, no, no 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 ¿Cuántas? A ver Un segundito Yo siempre Tengo una Rutina Para así ¿Cierto? Ah, pero duerme Derme súper bonito El personaje ¿Sí? Sí Sí O sea La animación Está súper bien hecha Ya, pero para los demás No para mí Claro, uno ve El personaje por dentro Súper hiper mega Bugueado Bugue Sí A ver Vamos a Iniciar por aquí Espérate Tengo que No quiero escuchar Esto Igual Y qué más A ver Chico ¿Qué se supone Que hay que hacer Aquí entonces Chavales? Ah, yo me siento What? Ahí estamos ¿Me ves? Buenas Ah, sí Derme, duerme Quiero ver cómo duermes Mira ¿Yo duermo sentado o cómo? No, acostado Es que Es que Literalmente Te desientas Y después te acuestas Sí, está súper bonito Sí, está bonito Bueno Vamos a Buscar el primer demonio También Me puedes mirar Ahora más Me puedes mirar Si está viendo bien Si está viendo bien ¿Al directo? Sí Bueno, no me dice Que estás en directo Ahí, mira Sí, me llevo Una notificación Ah, esto bien ¿Listo? ¿Cómo ya hay este tipo? Ah, no Es un tipo de Demoniado Ah, la tiene más grande Eh Ah, vale No, sí Ya está Ya está Dale Yo tanqueo Los shaders Serán Innecesarios Mierda 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 Ah No lo podemos Pega mucho Pega mucho Pega mucho Agarra las cosas Con el libro Que te dieron ¿Tú cómo aguantas Tanto, güey? Es un demonio Nivel 1 ¿Tú qué crees Que me va a hacer? A ver Que me dé a mí un poco Ah, bueno Dale 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 Está Está Nada Está Nada Dale Se está Curando Uno más Uno más Ahí está ¡El cuervo! ¡El cuervo! ¡No! ¿Revivió? No, no, no Creo que está bien El cuervo ¿Curbito? Acá hay un cuervo, eh ¿Tienes un cuervo? No lo vayas a matar No lo vayas a matar Y algo a pasar por acá Y algo como Un cuervo a pasar Me parece ¿Vale? Sí Se suicidan de vez en cuando Ese es el tema Hay que tratar de conservarlo Lo más que puedas Está full vida, ¿sabes? A ver ¿Qué te tocó? Yo no quiero Deathjournal ¿Para qué carajos Quiero Deathjournal? Sí, eso es bien Lo que es ¿Qué me tocó? ¿De qué? Una espada, ¿no? ¿Te dieron? No Bueno, voy a ir a un pueblo Cercano a buscar Matías Para craftear una ¿Cómo? No, el mapa es así Le das a tab Y ves los rostros Vale, ya sea A que te referías La mouse Es súper extraño El Enderman Si, te empieza a hablar Tiene cuidado Que te va a seguir Open world map Aquí está Dale Bueno, los dos Ahí está Ahora se dio el mapa Ahora se dio el mapa Dale, dale Yo aquí tengo una pregunta Muy importante ¿Qué es este mapa? ¿Por qué? Está ¿Cuánto tiempo de mapa es esto? Yo sé Es uno que empieza por X ¿Cómo quito las Las cositas? ¿Cómo llaman las? Los puntos Sí Dale a la Mantén la U ¿A la U? Sí Ok, vale, ya lo vi Vale, es súper raro, ¿eh? Se elimina dos veces Cada punto, ¿vale? Ahí, ¿no? Y en diferente lugar Ahí Lo del Enderman Te pueden Te pueden dar pesadillas Por la noche Si lo escuchas mucho, ¿eh? ¿No te puedes colocar Otro mapa de mapa Tipo el Yo qué sé El journey? No, porque el chiste Es que te tengas que Que te tengas que ubicar Sí, o sea El problema no es por ubicarte El problema es por La complicada Es por ahorrar Los puntos de muerte Ah Y dale a la Dale a la Dale a la O Dale a la O A las Cuatro flechitas Y Acomódalo a tu gusto Y acomódalo Vale, ¿se puede en el culo? No Acomódate los Las cosas del inventario ¿Sabes? Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, 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 wea O sea, hace leer Tranquilo Lo que nos gusta Es que las posiciones Están encima del mapa Colocarás acá El mapa Posible es acá Se fuiste tú Listo Dale clic derecho A tu cuerpo A ver Inventario Es activado Ahora, ahí estamos Dale a tu Cuervo Clic derecho A ver si te la das ¿Le veo el cuervo? Terrible Eh, Mr. MT Zagari A las coordenadas 274 con 597 Uy Ese era El bosque No, eh, Camilo Empieza a guiarnos, macho Que esto va a ser Zona de guerra En un ratito No quiero Mira, acá hay otro demonio Ven No tengo ni él, eh Te doy mi Nichirin Si quieres No, vamos Démosle primero a nosotros Y después que ella lo remate Ven Ya que, ya que Ah, no Porque igual no se lo da No, que ella lo remate Si pega Ah, sí, es que Bueno, igual tampoco Puedo jugar al Fortnite, ¿no? Tengo entendido que no Dale, dale, dale Espérate que yo por mi Por mi Por mi Errack Dale Pero no con la mano, eh Espérate que yo por mi Tengo que ir a por mi Hacha Sí, por tus cosas Sí, sí, pasa Yo tengo un arma Que no es un Nichirin Que pega mucho Tengo que darle con eso Y si se la das Igual no es el Nichirin Así que pega Toma, Emma Emma Dime Agarrate Dime, dime Agarra eso Y entra en modo Combate y le pegas Sí, bájale un poquito La vida Espera, espera No le pegues Bájale un poquito La mela Mira, mira Pega, pega Pégale, pégale ¿Me pega? Sí ¿Ves? Listo Tienes una espada, ¿no? Oye, ¿y esta popó qué? Es mía Tienes otra espada, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tienes una popó Encima del cofre? ¿Así como pregunta casual? Cosas que pasan Cosas que pasan Ah, ok, vale Eh, Emma, Emma ¿Pienes la torre allá? Emma Devuelveme mi espada Antes que nada Y fíjate Si tienes otra en el inventario No, no tengo nada más En el inventario ¿En serio? Ya, de hecho, como haría El peces No tengo nada en el inventario Tocada, craftiérsela Voy a ir a un pueblo A ver si encuentro los materiales Estoy pobre Entiéndelo Amados que estoy pobre ¿Por qué, chuchas? Hay algo que parece Un gusano gigante De seda en el agua Emma Estos literalmente Se pueden criar Para montarlo Pero Tengo una molestia Pero ¿Por qué querrías Yo tengo una pregunta ¿Por qué querrías Montar esa cosa? ¿Viste la película De Godzilla Rey de los monstruos? Creo que no No, no recuerdo Bueno Son las larvas De la polilla gigante Dos, seis, cuatro Yo voy a repetir la pregunta ¿Por qué querrías Montar sobre esa cosa? Emma Ya lo entenderás Recuerda mis palabras Ah, sí Ahora tengo que recordar Tus palabras O sea, voy a recordar Las palabras Y probablemente Tú no te vas a acordar Mira Cuanto más grande Uy Vale, ya sé Ya sé dónde es Cuanto más grande Más duele No, cuanto más grande Mejor en este server A ver la aclaración De este server Hola Sígueme Hola Camilo ¿Por dónde Camilo? Por detrás Voy a hacer algo Espero no arrepentirme Hola Camilo ¿Cómo está? ¿Cómo estás en este server? ¿Se escucha? ¿Cierto? A ver ¿Se escucha? Uy Vamos Gracias Vamos Sí, sí, sí Creo que se escucha ¿Tú crees que se le asigna? Sí Si le habrán dado Velocidad y todo Camilo ¿Tú cuando entraste Al directo ¿Se escuchaba? ¿Si entraste? No, no me cargó No, no me cargó Que el directo No es por internet Ah, vale, vale Ya me asusté A la verga Ah Usaste el Con la R Cambias de respiración Pero deberías de cambiar El ¿El qué? Sí, sí, sí El control Change Breeds of Or Blood Demon Art Ok, este Ajá Debe ser Me voy a cambiarlo con este Que no tengo nada Ascinar esta tecla Ahí está Eh, respiración de la flama Segunda forma Dicen Surging Sun ¿Wishin? Fuego desconocido Que es Risin Scorching Scorching era como Incinerar, ¿no? ¿Cómo así? Camilo Dime 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 Lighting universe A la verga ¿Viste lo de los peces voladores? Peces voladores A ver Tendríamos que hacer algo con estos peces ¿Qué? ¿Qué le hago? Te pegan A todas te peces Te le hago Undulation ¿Eh? Hola ¿Y cómo se supone que aprieta todas estas cosas? Mira, hermano ¿Qué cosa? Ah, de repente no tengo espada la mouse ¿Qué chingados hiciste? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué de repente no tengo espada? Ah, le dice la cúpula accidente Acá la tengo yo O sea, tiene cosa Mira detrás de ti ¿Qué detrás mío? Sí ¿Qué chingados? Este evento que está volando Peces Yo sé A mí me gustaría saber ¿Por qué está el cielo blanco? Ah, son peces Ahí está El color del cielo Si es por el Kimetsu ¿Color del cielo? Se ve como blanco ¿Color del cielo? Yo lo veo normal Yo lo veo blanco potente Sí, se ve como muy, muy, muy blanco ¿Sabes de qué motos es ese de los pescados? Del Kimetsu Son los Son los de No, Gyoro Sí, había uno que tiraba un montón de peces Sí, exacto Bueno, muéstrame la dirección, Camilo Mira, me voy a generar, Camilo ¿Te refieres a esto? A ver, ¿cómo lo ve? No puedo, no puedo colocar imágenes en general Me cago en la puta Eh, Minecraft, ¿puedo colocar imágenes? Sí ¿Dónde pongo local imágenes? En general No Ay, hola Camilo, ¿cómo estamos? Mira, Camilo, tienes un tocayo Sí Camilo, te presenta a Camilo Camilo, te presenta a Camilo Espero que se ve muy bien, Camilo Otro Camilo más macho Qué asco Se multiplican como ratos ¿Por qué? ¡Qué asco! ¿Pero por qué? ¡Qué asco! ¡Blea! El trinchos Mira General Ahora sí ¿Te refieres a esto, Camilo? O... ¿Estamos? ¿A dos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Hola, Peño! ¿Cómo estamos? ¿Y nos va? ¡Ja! ¡Ah! ¡Ah! Es que tú tienes... ¡Claro! Tú tienes shaders Yo estoy pensando sin shaders El cielo se ve como hiper mega blanco ¿Dónde está el camino? ¿Dónde está el camino? Camilo O sea ¿Sabes? Al respecto, pues, de lo que tú dices Ah... ¿Qué es para que te voy a decir entonces? ¿Están haciendo ustedes la base en el mismo lugar? ¿O cómo están haciendo todas las cosas aquí? Eh... 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 Sí, en par de... ¿Por dónde... Camilo? No, creo que Camilo lo está haciendo más lejos No, pues... ¿Dónde está el camino? ¿Dónde está el camino? ¿Dónde está el camino? ¿Dónde está el camino? No, estamos cerca tuyo, pero... Creo que Camilo se perdió No Si yo quiero mi espada Que me regaló Camilo Pero... ¡Hala! Hay una hermana acá metido No me meto Está con los endermals, vamos Hay una hermana en una casa Hola Hizo vida... Hizo... Se hizo una casita, ¿sabes? No se la dio por válido Porque los cuerpos solo indican... Solo indican... El bosque Y el bosque, pues, es justamente ese Pero... ¿Cómo que no se lo dio por válido? No entiendo ¿Lo de la espada? Es que la espada a mí no me la dio un demonio A mí me la dio un Demon Slasher, un muerto Oye, ¿y esto cuántos sustos tiene? Que yo creo que está acabando rápido 350 Ahora te hago una Es como una de hierro, ¿no? Más o menos Más o menos Más o menos Ay, qué mala suerte Quédatela de momento Porque igual vamos a conseguir la tuya A ver si te hago una... No, no, no Yo voy a tomar agua Está padre, no me garganta, ¿eh? Ojo, mi puta garganta Voy a buscar un poco de comida, Camilo Nos vemos en el punto El punto G Me dice no Bueno, como les estaba comentando Eh... Yo... Yo quiero ser mi casa Me iba a ser... ¿Dónde tengo mi casa? A ver... No... Oigan, yo tengo una duda ¿Qué es esta especie de construcción super alta en forma espiral con... Con esta cosa del mar? Ah, puntos de teletransporte Los descubres y los habilitas a todos los jugadores para teletransportarse a esos puntos de todo el mapa Ah, vale Ay, qué mala suerte estoy teniendo, no Se ve que alguien ya entró Porque cuando hay de sus pelitos normalmente... Qué chingados es eso Es un cocodrilo de dos patas Cabezón Entró en... Ten cuidado con los cocodrilos, ¿eh? Pegan... Pegan y pegan bien ¿El de dos patas? Dos patas Una especie de cocodrilo de dos patas y cabezón Yo lo veo negro ¿Cómo que lo ves negro? El blanco con pintas verdes ¿No? ¿Cocodrilo? Un cocodrilo Ay... Dios... Estás haciendo la del exorcista Con... Ah... Sí... Este es bueno Ah, es bueno Mira, tiene la pinta de que me ha partido la madre de 50 maneras distintas, ¿eh? Ah, es del Final Fantasy En mano Mira, el talismo lo veo negro Mira, te lo juro que yo lo veo verde Eso es como un verde militar, más o menos ¿Sabes? Un... Como un blanquito así... Una de dos Ah... Lulu... ¿Esta es alguna especie... Eh... Directa... Muy directa... Sobre algo de color negro? ¿Qué es eso? Porque me parece que sí, ¿eh? ¿Qué, Camilo? Es que feo Dios amigo, eres horrible Oye... ¿Cómo están los árboles? Sigue talando Sigue talando Tal el de abajo Tal el de abajo nomás Ah, vale, vale, vale Lígate yo No, no soy traumada Sino que tú estás haciendo una indirecta Muy directa al respecto Yo no soy traumada No, 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 no La misma... La otra... La traumaron en Black in Black Ahora estas explosiones Ah, demonios Sí, y si... ¿Demonios? Y si vamos... Vale, vale, vale ¿Qué? Creo que... La espada hace un poquito de explosiones, es mi parecer Eh... ¿La más? ¿Qué? ¿Si me mato un cazar de demonios? Esmo, ven Hazlo el tepe Están low O sea... O sea, tu autorismo hace que lo veas negro y cabezón Ok Erma, Erma, pégale este, dale una Una buena Dale Una así bien fuerte Y corre Tumbe, tumbe Tumbe Una y corre Otra, 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 otra Otra, 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 otra Corre, 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 corre Que no nos vean los otros, ¿eh? Porque si no... Hay un tentáculo de Edmo. Eh... No, 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 ni de chiste, ¿no? Camilo, estoy a medio corazón. ¿Alguien me da algo de comida, por favor? Edmo me hipnotizó. Vámonos de aquí, chicos. Muchas gracias. Están viendo que no puedo correr porque no tengo comida. Esperen que coma, por favor. Ya lo convirtieron en tren. Vale, por un segundito iba a decir que el icono de pelea parece... Parece la... La S comunista de la... De la... De la OS y del Martillo. No me pregunten por qué. Voy a buscar una... Y si vamos a la Dungeon Capoe... A este lugar que está acá. Vamos tres metros bajo tierra y ya está. Por favor. Es peor bajo tierra. ¿Tú quieres entrar... Estar con un bicho que mete tantísimo bajo tierra, encerrada? No, yo no. ¿Y entre dónde hay chingado el paso de la noche? Sin morir. Ahí es que... Me acordé que las... 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 Las que las... No vayas a hacer de día. Las que las... Las... Las casas... Aquí no hay camas. Estas camas no funcionan. Para buscar a ver si hay una espada. Es un lugar de cazademonios. Tiene que haber algo. No, no es... Aquí había... Aquí fue donde me encontré material para hacer la espada. Pues eso. Es el lugar. ¿Qué es esto? 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 Y mira, aquí en estos cofres hay comidas. Así que... Qué aprovecho. Aquí hay más... Para... De sacar toda la porquería de... De humanos que tengo en mi inventario. ¿Jugiste hasta la comida para decirme que había comido ahí? ¿Namás? ¿Eh? Delicios. ¿Qué es esto? Acabas de comer toda la porquería para decirme que había comido en el cofre. ¿Lamaos? Buscan otros cofres. Está lleno. No, te odio. Eres imbécil. Ojalá te coja un burro. ¿Por qué silencio incómodo, chicos? ¿Qué? Porque es para que te coja un burro así, así es más probable que te lo... Acá hay más comida, Enma. Ven. ¿La vas a coger tú, verdad? Acá, acá, acá. Dale... ¿Cómo corre la puerta? Tienes que darle lleno a la manija. A la manija. A la manija y para adelante. Funciona como súper raro, es mi parecer. No, como súper raro no. Funciona como una puerta normal. Ya, pero no una puerta normal del puto Minecraft. Ahora que comida. Vale, yo estuve aquí. Básicamente porque hay un montón de... de libros... de... Libros, la escada, a ver si. Eh, mira, acá... Estas son las de la espada. Ojalá, ¿dónde puedo hacer mi casita? ¿Quieres vivir aquí? ¿Me puedo robar cosas de aquí? Sí. Sí. ¿No crees que no...? No, 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 no. ¡Qué carajo! Mala suerte tuviste. Pero malísima, 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 malísima. ¿Este fue romperloques? No lo sé. Yo... Ah, el guióro. No, encima hay un... ¿Has un horario? Ajá. Uno de esos que pone huevos. Un guióro. Un metro, chaval, espérenme. Eh, espera, espera que... Espera que traigo... Acá está el grande. Acá está el grande. Acá está el grande. Eh, ¿alguien me explica qué chingados acaba de pasar? Eh... Una raid. Una raid de Ender... 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 Busca tus cosas, Enma, y... Nosotros nos ocupamos de esto. Acá está el jefe, Camilo. Acá están mis cosas. Vale, tengo el rombloques. Lo mato. Tú dale. The journal, the journal... El tema es que tengo miedo de que salga el guióro de una de las vasijas y nos... No te acerques a esas vasijas con puntitos de colores, Enma, eh. Vale, vale, vale. Necesito curarme. Alme, hazte tepe. Mierda. Me acaban de matar estando escondida. Sí. Muy coherentes no son con los de los daños y ese tipo de cosas. Eh, esto me doy cuenta, tranquilo. Esto me doy cuenta. Qué mala suerte, Enma, eh. O sea... Mira que no... Mira que es difícil. Corre. Voy. Ajá. Que toque una de estas raids. Pero que te toque con un guióro escondido por ahí. Eso se ve mal. Eh, no lo veo. Camilo. Lo estoy escuchando. Acá abajo. ¿Alguno de nosotros que ahora viene siendo o no? Murió. Bueno. Y acá hay otro. Ah, también tengo un problema. Estos mosquitos. Estos mosquitos siempre me vengan. Es tía, yo tengo obstaculizando la última tumba que tengo. Elma, ¿estás aquí? ¿Dónde estás? No, estoy en el spawn. Y hay algo obstaculizando mi camino. Acaba de pegar un brinco asquerosamente raro. Agua tapas. Ah, no, necesito el... Ah, aquí, quítalas las vasijas, quítalas las vasijas. ¿A quién le dices? Ajá, a cualquiera. Hay que quitar los dos. ¿Tono lo amarillo? No, esto, mira. Si salgo de modo combate, claro. Ah, bueno. Yo no... Yo no integrecturé ahora con las cosas de ese bicho, ¿sabes? Ni yo, pero es que están generando entidades y... ¿Entonces que lo rompo o no? Ya. Debemos de alejarnos justamente del pueblo. Es que agarre los materiales de las espadas, están acá. ¿Ya los tienes? No sabe lo que es Camilo, muestraselo tú. ¿Los tienes tú? Porque aquí ya no hay nada. Eso ya lo lutearon. No, había... Había arcilla y... ¿Cuántas veces te puede comer, ¿no? ¿Puede haberle moracha? Agarra la comida, le dije. ¿Cuántas veces te puede comer un estafado de remolacha? Una vez. Ay, la... Ah, vale. Yo estoy comiendo bien. No, lo digo porque estoy adoptivo teniendo. Felicidades, es un niño. ¿Qué pasó? Este A no me suena muy bien, ¿eh? ¿Qué pasó? Si no tuviese encontrado tan excelente las habilidades del Kibetsu, estaría bueno. Digámosla así. Ay, sorry. Vale, aguantame un minutito que voy a buscar algo. Entretengan el video. Yo solo pensé que quiero hacerme una casa. Camilo, ¿quieres que te desahamice? Este... No. Ven, ven, ven. Aquí a la cámara de la voz y te desahamice ahí. ¿Dónde está el mambo? Ni de... Ah, no, ya lo vi, ya lo vi. ¿Cómo tú eres allá arriba? Ah, vale. Un espacio, así a mi cuenta. ¿Hacia dónde quedo mirando? ¿Ah? ¿Hacia dónde quedo mirando? Vale. Está, 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 está. Toma. 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 Toma, perra. 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 ¿Tú crees que edite el video solo para ver qué estábamos haciendo? Nah. Nah. Nada más me edita. Se quedó mal. Hay una casa ahí de una. Todo alarmado. Es que se va, ¿eh? Es que se va. ¿Dónde quieres hacer tu casa? Ajá, no sé. Estaba mirando. ¿Hay algún bioma que te va a más recomendar? ¿La cosa acaba de desaparecer? Ah, no. No, está ahí. Hola. Ahora sí creo que desapareció, ¿eh? Cambiar la técnica de respiración a la de... No sé cuál era. ¿Quién se hizo una casa aquí en medio de la nada? Snay y Gonder. ¿Estos son idiotas? Sí, les han atacado como mil veces. Vamos a hacer tu casa en la casa de la voz. Claro, si quiero hacerlo en una montaña de cerca no hay problema, pero... Hagámonos una casa encima de la voz, pero no justo pegadito, sino que esté flotando. Ahí, en el aire. Ahí haciéndole sombra, en el aire. No, estoy comiendo. Ah, vale, pensé que estuvieras hasta la madre. Ah, ¿cambi, dónde se metió? Estoy viendo a lo lejos. Atrás. Un fragmento en el cielo. Hola. ¿Dónde estás? Ahí no, ahí no. Te cuido, Río. Recuerda que estoy ciega. En la montaña. Gira. Ah, no, mira, a tu izquierda tienes un bicho con seis espadas. No es por nada. Ah, es bueno. Es amigo, es amigo. Ah, vale. Ya, sí, o sea, yo por ahí no paso, ¿eh? O sea, con ese bicho de seis espadas donde sea el enemigo, no quiero que me ayuden, gracias. Mira, alguien que tiene cabeza. Mira, lo que han hecho los demás es ir a pegarle al primer bicho del Kibetsu que se encuentran. Yo sigo sin entender cómo se hace el parkour, ¿eh? Básicamente, ese bicho es una copia del bicho más fuerte que hay en el juego. Pero solo una copia, no le sigan ni a los talones. Dime. ¿Cómo se hace el parkour? Al mamadísimo. Saltas a las paredes, chip, y le das otra vez espacio caminando hacia atrás. Eh, Emma, mira, te cuento. No voy a decir el nombre porque no lo vas a referenciar de nada. Pero cuando diga el mamadísimo sales corriendo para el otro lado lo más rápido y fuerte que puedas. Rauda, si es posible. Vale. Porque este juego tiene jefe final, que no es el Ender Dragon. Y aparece muy seguido en el mundo normal. O sea, como que cada uno tiene mucha pinta. ¿Dónde estás metido? Ya te perdí. Hola, aquí estoy con mi panel de orichis. Ah, vale, ahí está de arriba. El maninazo es tranquilo. Ando asistido. No, sé de un buen lugar donde puedes hacerte la casa. Te presenta al maninio irichi. Tiene 60 de vidas. ¿Toriche? ¿70? Tiene 120 corazones. ¡A la mierda! No, mentiras, tiene menos. No, pero entonces, ¿cuánta vida tiene? ¿60 de vidas o son 30 corazones? Ahí sale, 120. ¿Cuándo me aceleran los tantos corazones que tengo yo? Eh, tú tienes... Es que a mí me aparecen los corazones como tal, ¿no? Aparece el número. Acá, al ladito. 3, 6. No, no me aparece. ¿Al ladito del mapa no te sale? Cuando me miras. En encima del mapa. Sí, sí, 36, 36. ¿36? Ya, pero cuando dice 36 se refiere a los... No se refiere a los corazones que no había, ¿no? Porque es... Tiene... Es de tener 13. Antes debía de haber tenido un buffo muy bueno porque con la respiración de la neblina no me daba... No me daba golpes contra el suelo. Ahora salgo propulsado y me toma como si hubiese ido a velocidad bala. 15 más 3, 18. Yo tengo 17. Mmm, me encontré el lugar para que viva Enma. Haz la TPA aquí, Camilo. ¿Dónde? ¿Será que llegó? Un desierto muy bonito. Si no me caigo, claro. ¿Y me vas a pensar que quiero hacer un desierto? Espera, espera. La casa del desierto. Te cuento, te cuento. Mira. No, no llegó. ¡Ah! Mira, en el bosque no me dejaría como de hacer la casa, ¿eh? Salen demasiados demonios. El desierto es... Mira. Este desierto tiene hermosos esqueletos de animales gigantes muertos. Y, eh... Es pulval. Y... ¿Y qué? Mira, ¿dónde me fui? Serpientes asesinas. Ay, está bonito. Ah, bueno. Hay uno que no tiene el césped así. Pero tiene como de color. En mi casa está cerca, en realidad. Sí, está al lado. Yo sí estoy lejos de todos. A ver, teóricamente es bueno hacerse lejos de todos, da igual. Da igual. ¿Qué creo? Bueno, cuando hay mucha gente en el servidor... Y combina hacerse juntos, pero... Solo si no están conectados. Digo, si están conectados. O sea, es que voy a ir más bien al... Ay, ¿cómo se llamó? No, es que leí del venga y me destrozó la gata. Buen punto. Pero sí se afrontó. ¿Tú ya viste dónde estaban sus cosas? No, yo no he visto. La verdad. ¿Viste que había un cofre y unos cultivos? Ahí tirados. Eso es lo que tienen ellos. ¿Quién son ellos? Sí, típicamente. Con Medina. Eh, un baracuana. El tricapita y estar más raro que viste en mi puñetera vida, ¿eh? Déjame decirle. Estoy listo. Eh, un logro. Vamos. Estaba saber de qué será eso. Flores de la sabana. Agarró flores de... Así es. ¿Qué será? ¡Bote! ¡Bote! Espero que por el lag. Sí, estoy cargando. Eh, chicos. El baracuana no te ataca si tienes una de sus máscaras. Obvio. Obvio. ¡Bote! ¡Bote! ¿Cuántas secretas que tienen de IQ? A ver. Hijo mío. No me gusta esto del pop. ¿Tienes pop? Es que es el normal juego en Quake Pro, pero me estoy mareando mucho cuando juego con el pop así. Entonces me tocó bajarlo no bien. Sí, chala. ¿Cuál? El de... El de... El de difuminado, ¿no? El de difuminado. ¿Cuál? ¿Cómo vas a ver el mundo? O sea... Güey, yo pensaba que era... Era casualidad, pero hablan entre ellos y creo que son frases inteligibles entre ellos. Le dijo uno... Le dijo algo a uno... Y se dio media vuelta y me miró. Hay uno que... Hay uno que dice puta. Sí, es el baracuana. ¿Cómo conoces de ellos? ¿Quieren matar al baracuana? No, yo estoy buscando maderas. Ay, me estoy llenando de los lados. Es que la madera de esta hora ya tengo... Ya tengo muchas casas hechas en otros servidores. No quiero otra casa de madera de esta hora. Sí, dice la puta. Cuenta putua. Puta. Me queda medio corazón. Bote. Bote. Tapa ti. Bote. Bote, bote, con tu pinta. Siempre lo tienes con... Siempre lo tienes con unas cosas. Tienes que no le ha demostrado un pito, eh. Bote. Bote, bote. Bote, bote. Cosa cancita con tuya. Busco un lugar seguro. Bosa la verga. ¿Cómo es un lugar seguro? A ver, define un lugar seguro. Un bloque uno por uno bajo tierra. ¿Te puede hacer un bloque uno por uno? Dos por dos, dos por uno. Ah, los por uno, eh. Bote, que acabo de romper un árbol gigante. Sí, yo contra ese viejito no pienso pelear ni de chiste. Un bakutua. ¿Contra la mouse? ¿Qué pasaba cuando el baracoa grande brillaba? Cuando brillas porque estás haciendo ataque solar. Ah, vale. Tapa ti. Ah, ¿me tengo que quedar un dos por uno o me puedo ir bajo tierra? O si quieres vienes a mi montaña. No parecen casi bichos. ¿Y eso? ¿Qué te me dices andando nada más? Yo no me muero tan fácil, la puta madre. ¿Quién les metió en la cabeza esa falsa idea de que yo muero fácil? La puta madre, ¿eh? ¿Quién les metió en la cabeza esa idea? Chicos, sí, tienen toda la razón del mundo. En más, hazle caso tú sus. No, 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 no. Te quieren ir, pero te protegen. Esto es una falsa idea, en serio, lo juro. No me voy a desesperar. ¿Pero dónde mierda estoy, Irma? ¿Por qué desesperas a alguien que tenga un jugo de uno por dos? ¿Por qué estás...? Salte de aquí. Ah, bueno. Se hace acá. Oye, pero tapa, ¿no? O sea, digo... Vienes a mi casa, la rompes y la dejas rota, ¿no? ¿Por qué estaban en un cubo? O sea, vienes a mi casa, me la destrozas y encima tengo que repararla yo. Ay, no. Esa cosa... ¿Qué quieres? Resistencia o prisa minera? Resistencia. ¿Por qué me p*** me acabo de hacer un hacha? A ver, a ver, ¿alguien me explica por qué me hice un hacha? No tiene sentido, la verdad, ¿eh? Tengo un pequeño problema. No, sí, eso lo sé. Espérate, el chico. Entonces, necesito buscar algo de... Ah, no, espérate, se me estupida. No, necesito buscar piedra, sí. Nada más digo que yo sí veo, ¿vale? Yo les estoy dando, pero... Me los cargué. Felicidades. ¿Tengo un premio a la ver? A ver... ¿Esto es como estilo o no? No, pero eso es... A través. Ahí estamos. Y ahí estamos. Vale, listo. Ahora dice algo. Se viene. Lo que hace a broncear, está en la oscura. Con los eares, está en la oscura, no se ve literalmente nada. Es lo que hay, ¿sabes? Lo que hace a broncear en el escudo. Y así por lo menos se va a ver constantemente. ¿Qué? ¿Cómo lo puedo? ¿Qué hora es, Lamont? ¿Cómo? ¿De ella o todavía no? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es, más o menos? ¿Qué hora es de noche? Yo para ver si salía, ¿sabes? Yo, yo me fui de ahí hace rato. Y un nombre en japonés en el chat. Es porque está hablando. Ah, vale. Hablan en silencio, ¿sabes? Va, entiendo. O sea, no sé lo que dice. No, no voy a salir a pelear. Man, que un witcher del principio me mataba en un golpe. ¿Alguien me explica por qué hay un bloque que se llama escoria? O sea, literalmente el bloque se llama escoria. Porque las espadas se hacen de escoria. O sea, ¿espadas son escoria? No, hay algo que se llama escoria. ¿No sabías que hay una marca de... de calefactores que se llama escorial? No, ¿sabes que no uso el calefactores? Es más, me gusta un calefactor y me quemo, ¿sabes? Me incendio, ¿sabes? Con el puto calor que es acá. ¿Termitas? En todo el año. Aquí no hay invierno. Ah, termita. No, que el otro me partió... De dos golpes me partió, man. En serio, te lo juro. De dos golpes me destrozó. Yo cuando lo saco hasta no peleo. No, 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 no. Ni aunque me paguen. Bueno. Esta puede cambiar, pero... Ni aunque me paguen. ¿Qué pasó? Un mono con alas. Sí, qué rico que haga frío, la verdad. Yo quiero irme al lugar donde haga frío. ¿Quién no te enteras? Ustedes pegan. Ustedes pegan, vamos. Ahora te voy a compartir algo en Instagram porque se me había olvidado lo de Instagram. Siempre comparto algo en Instagram y se me olvidado. Tengo problemas. ¿De qué tipo de problemas estamos hablando? Existenciales. Vitales. ¿De qué tipo de problemas? ¡Deme un perga! Vale. Ya me di cuenta de tus problemas. Creo que me entiendo tus problemas. Perfecto, me encanta. Pero que yo no... A ver, a ver, a ver. Yo no sé si sabes qué clase de... De impresión tienen de mí, pero es que yo no soy tan olvidadita, ¿sabes? O sea... ¿Qué clase de impresión tú les dejas a ellos? Yo no soy olvidadita, es la impresión que yo leo a todo el mundo. Yo nunca me olvido de las bellas importantes, ni de los eventos, ni de las colaboraciones, ni de... Los cumpleaños, ni de los nombres, ni nada por el estilo. ¿Recuerda mi nombre? La Maos. El Real. Sé que es un nombre largo. Bueno, como es raro para mí decirlo. Claro, porque la Maos es un acrónimo, pero... Sin saber de que la Maos fuese un acrónimo, ¿recuerda? Sí, es olvidadiza, chicos. Ah, la Maos, la Maos, la Maos. ¿Qué? Ay, una vez te dije el nombre completo. Bueno, casi completo. ¿Por qué? ¿Te puedo hacer TP? Ah, no, estoy recogiendo escoria. Encontré tu casa. ¿Cómo que encontraste mi casa? Sí, encontré. ¿Ya no lo he construido? Encontré tu casa. La Maos, no. Enma, literal, encontré tu casa. ¿Cómo que mi casa? Sí, encontré tu casa. ¿Cómo que mi casa? El fin de mi casa. Te hago TP. No, que estoy picando, porque estoy deshaciéndome de la escurrida de esta mina. Mira. Si, si te digo que la casa es mucho mejor de lo que puedas hacer tú en dos años. Mira, le piso, quiero hacer mi propia casa. Ah, bueno. Entonces era luteo. No sé, ¿verga? No sé, esa, ¿no? No. ¡Quieres salto! No, me gusta usar... Ah, estructuras como casa. No, tú serás a mí misma. Lo que hay, ¿sabes? Es que consigue el culo. Es una maldita mansión japonesa, ¿sabes? Igual no quiero, gracias. Es bellísima. Es bellísima. ¿Qué es eso? Estoy pensándolo. Es Luciano. Ah, y tiene geishas adentro. Luciano. Sí. Ah, sí. ¿Quién te lo dijo? ¿Monroy? Sí. ¿Quién te lo dijo? ¿Salvatore? estoy paseando si, si, por que ah no, 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 que me acordé esta vez no te lo escribió nadie en el chat no, te lo juro, lo último que me subieron fue re olvidadita la puta madre que no soy olvidadita esto ya me acordé de repente ¿sabes ya? había dejado ya de pensar en esto y me acordé que no lo leí en ningún lado a ver, se supone que el chat debería apoyarme a mí, no al pendejo que está conmigo yo no tengo nombres guardados en ningún lado de ninguna persona el chat me acaba de buscar, en serio no, 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 porque entonces no me acordaría del nombre de Erichol Gómez ¿tienes los nombres anotados en el PC? ¿es en serio? no aparte Erichol ni siquiera se llama Erichol Gómez bueno, también es que Erichol me está el nombre completo por suerte y no me está el documento de identificación pero ¿se llama Gómez? ¿ah? ¿qué? ¿se llama Gómez? no, se llama qué mamada el señor Gómez no, se llama Gómez, pendejo este elefante sigue encerrado aquí dentro ¿es en serio? mira, hasta un elefante tiene una mini casa con un montón de sangre adentro va, me vale pito no, me voy a ir a vivir a esta casa con un Char Char Vitz es un Char Char Vitz ¿ya se oía? sí, un pedófilo parece ser lo voy a dejar juntos una pregunta ¿los gusanos de S.A. gigantes? déjalos pueden evolucionar en uno de cada muchos evoluciona repito la pregunta ¿son enemigos? no, no son neutrales pero uno de cada tantos evolucionan en una en una polilla reina en el caso de que suceda no sé si es buena o mala ¿ya solo quería saber si eran neutrales? ¿o no? sé que es muy grande enorme like my dick a ver instant structure block puede dar un lagazo, eh ay, no no generé generé un un cementerio no, no, no voy a pelear tengo a ver mirad mi armadura en serio mirad mi armadura o sea soy consciente de que tengo medio medio puntico de armadura ¿en serio? yo creo que ese gusano me va a tener dos comas ¿por qué hay fragmentos de cielo por todos lados? ¿se está cayendo del cielo? ¿qué es esto de repente? ¿la película del del pollito este o qué? ¿cómo era que se llamaba la película del pollo? mira, de repente me acordé de la película del pollo este ¿del pollo? sí, en el que los alienígenas invadían y tenían todo el cielo recubierto con naves y se caía el cielo ¿alguien se acuerda de esa película? ¿Happy Feet era? ¿esto? ¿el Happy Feet? creo que sí el papá no creía en el pollito no creía en el hijo hasta que pasó todo ¿qué pasó con Camilo? ¿el tremendo lagazo me acaba de ver? sí, se acaba de generar un coliseo romano no es por nada pero hay un árbol flotando la maos yo se lo digo, ¿eh? o sea, es verdad que tenemos un Gapitator pero que raro que suenan los emus mira ¿qué pasó con Camilo? ¿se les va a romper también esto? ah no, creo que tengo que romper esto también ¡me vengo! ¡ay! ¡en tu culo me entretengo! ¿ahora por qué chuchas de repente soy bruja? ¿ah? no, que ahora para el chat también soy bruja ¿por qué? ¿yo qué hice? ya no he hecho nada no me quemen por favor ay no no me quemen por favor no sigas diciendo eso si no me quemen les prometo hacerles a la hara sin más ¿qué? nosotros ya hablamos de que de que murieron mis maestros ¿ahí estamos? no, ¿no? ya hablamos una vez de que murieron mis maestros ¿no? tus maestros de artes marciales sí 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 por favor no sigas que aunque no lo parezca es algo que siento bastante ¿y yo qué dije? yo te lo dije a la hara ¿es por decir a la hara o por qué? no sé por hablar sobre gente prendida ¿por qué prendida? ¿cuándo dije gente? ah, vale ya me acordé vale ya entendí ya no me acordaba que había dicho lo de brujas ¿sabes? sí, chicos tiene bastante poca memoria ¿eh? ojo a ver también es que tú contestaste con un delay impresionante ¿eh? déjame decirte o sea cuando tú dijiste eso yo ya estaba hablando de araharas todo todo ese delay fue lo que yo lo estuve sintiendo ¿sabes? ah, vale no sabe como como recuperándome del putazo ¿cómo? como como punto nunca una puta ya me has dicho que no lo diga ah, no, no te dije que no lo diga es que sentí el putazo también estoy un poco susceptible pero no, o sea me hubieses dicho pero no lo digo tranquilo you know there is no problem a ver voy a hacer mi casa aquí arriba se generaron dos coliseos romanos apoya la mava mira apoya la mava pero por favor no te vayas en mi contra que ya os conozco tenéis una manía con confunarme ¿eh? por algún motivo que si juego mal al fornite que si no sé qué que no sé cuánto que si pierdo 50 partidas al día de fornite un pantano con luci... a la bestia Emma que belleza hay un pantano con luci... ¿no hagas, Emma? ¿en serio? o sea son bichitos flotantes y creo que este también era el que tenía luces fofatuos que bonito esto es una de esas vale ¿todo bien? sí, sí le respondió un comentario yo me voy a llevar eso porque no quiero que me roben pregunta ¿qué tal trajera está Snyder? ¿qué te referís? Snyder no tiene ni puta idea de qué hacer como no tiene no conoce bien y qué son los mods y... vale, vale, vale y ver y ver muchas cosas ¿no vas a dejar de ver que tan trájera está? ¿por qué? no, ya les dije que no vayan a dimensiones hasta que yo les avise vale, vale con eso medio como que los paras uy, vale y entonces cuando vuelvas crees que vayas a tener ya el personaje ¿tú vas? ¿o no? o... o... o lo vas a dejar en stand-by ¿qué? nada, que pone aquí en el chat que ha sido... que ha sido aprender japonés, la verdad yo aprendí japonés tengo que aprender inglés y también necesito aprender francés yo hice un año de japonés sí, ya lo sé tranquilo 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 la madre ya lo sé lo tengo guardado en el tótano ah, vale así como el un vale, vale está bien, está bien está bien ¿qué? que los moderadores están en el tótano ¿cómo corresponde? y siempre se llegan unos latigazos y de vez en cuando le doy una cabeza de pescado ¿está bien? eso era como en los Simpsons ¿no? esto era la cabeza de pescado me he ido por un tiktoker que había antes bueno, no lo voy a ver porque no voy a ver tiktoks pero ehm... ¿cara? bote, bote, bote bote la mierda es un tiktoker de Argentina ahora que me cae en cuenta bote, bote ¿qué es lo que se llama Pablo? no estoy segura ahora estoy intentando recordar cómo se llama ¿qué es lo que se llama? bote 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 ahora vamos a hacer una pala y vamos a... a planar un poquito el terreno Ya saben aquí que siempre Planamos los terrenos Me quedan bien planitos Me voy a hacer un par de logros en Mavales Vale No te asustes por lo que va a ir No te asustes por lo que vas a ver en el chat Vale Lo importante es que por lo menos Y ahí estarás Hasta que tenga la mejor pete Claro, entiendo Y que hay de nulo, por cierto Está bien que me gusten las casas intrincadas Pero esto es demasiado, macho ¿Qué pasó, la más? Encontré una casa Ajá Pero me perdí Ah No, 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 la casa que me dijiste Que usara para mí, ¿no? No, no, en la casa que usé Esa sí, yo no la encuentro Ah, ya te perdiste Hola, señorita Benino Venga Quiero la conocer Ah, no, no me da misión Qué raro Voy a seguir mirando Voy a seguir mirando Porque ya empezaron a aparecer bichos Yo todavía no me quiero pelear Me voy a esconder ¿Me voy a esconder acá? ¿Me vas a esconder ya? Sí Así que nada, chicos Espero que les haya gustado mucho Un besazo, un saludo Hasta la próxima Chao ¡Gracias! Ahora sí Нет No